El Ayuntamiento de Uruapan aprobó condonar hasta el 100% en multas y recargos a todos aquellos establecimientos comerciales que no han cumplido con esta obligación, a fin de apoyar la economía de los uruapenses. Así lo dijo Teresa García Tinoco, secretaria de Fomento Económico en Uruapan. Así es, comentarte que como parte de la campaña de apoyo a la economía de la ciudadanía que se ha implementado, autorizado, instruido por el presidente municipal, ingeniero Aldo Macías Alejandres, pues entramos nosotros en ese paquete como secretaria de Fomento Económico, decirte que el resello de las licencias de todo tipo que se hayan quedado rezagadas, bueno pues en este momento se están resellando sin ningún recargo. En otros rubros aplica multas, recargos y gastos de ejecución, pero en el caso de las licencias solamente el resello porque nosotros no aplicamos multas ni gastos de ejecución. Es importante decirle a la gente que no haya acudido a hacer este trámite por falta de recursos porque pues si ya a lo mejor tenga muchos recargos acumulados, a lo mejor estamos cobrando los últimos cinco años, es lo que la ley nos autoriza. Entonces si en cinco años acumularon muchos recargos y bueno se les dificulta que acudan a la dirección de padrón y licencias de giros mercantiles para que se les busque además un esquema a su modo para el efecto del pago de la suerte principal o del pago principal porque los recargos pues son, digo los recargos son al 100% y queda resellada hasta el 2015 su licencia con vigencia hasta el último de diciembre. ¿Ya tienen avance de los recargos? ¿Suelta poco? ¿Cuánto va? ¿Llevan en los 80%? Llevamos aproximadamente un 80%, son pocos y en su mayoría quiero decirte que son de giros rojos, que son de giros en donde si tiene costo el resello y en donde por supuesto pues al momento de rezagarse pues si genera una merma económica para la economía de la ciudadanía. Y bueno pues es importante que se aproveche del primero al último día de julio porque bueno pues se va a hacer bien importante el descuento, son casi la mayoría giros rojos, tiendas de abarrotes con venta de cerveza, tiendas de abarrotes con venta de vinos, restaurantes, bares, todo ese tipo de negocios que tienen este rezago bueno pues que aprovechan esta oportunidad que nos está dando, que nos está instruyendo el presidente municipal Ingeniero Aldo Macios. Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Tlalpa.